La Guardia Civil desarticula un grupo de internos afinaldaes que operaba en diferentes centros penitenciarios. La operación desarrollada por la Guardia Civil ha culminado con la detención de tres personas que presuntamente habrían llevado a cabo labores activas de proselitismo y difusión del ideario yihadista. El control de los procesos de radicalización llevado a cabo por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha sido clave para identificar y neutralizar la actividad de estos internos.